Este programa de defensa delito es muy importante, jóvenes, porque lo necesitamos a ustedes. La gana de ayudar a los jóvenes lo que quieren es sacar a sus amigos, que saben que consumen el programa, pero que requieren ayuda. Los proyectos y programas que realizan a los expresores de hoy son muy importantes porque son ustedes los jóvenes que transmiten los conocimientos, son ustedes con sus valores y capacidades que van a ayudarnos a compartir las ambiciones. Gracias por ver el video.